bueno aquí va Don Chapito miren ya formando lo que es la cocinita Don Chapito ya viste, aquí estamos ya comenzando la chimenea ya para la cocinera y mañana Don Chapito en la casa si mañana voy a descansar dedicarle tiempo a la familia todas las semanas y el domingo quiere que sea un poco pero sale a algún lugar no? no a veces no a veces solo puede descansar si pues, ahí anda maquito tomando fresquito en que día se aburre no estar el día domingo en la casa aburre va se aburre a descansar pero a veces se aburre a uno como que el cuerpo no quiere nada Don Chapito no quiere nada el cuerpo mucho trabajo, que mucho trabajo ajá, pero está descansando Pado Nuevo Frío también así es vamos a ver que quiere Mari por allá está ajá es, querías algo? sí vamos a ver que quiere Mari por acá miren que vino bien guapa hoy a celebrar ay, ya no me imaginé que estaba grabando allá jajaja hola hola no, a qué? no, es que hoy te vamos a a comenzar aquí a arreglar y voy a preguntar dónde no te acuerdan dónde estaban los globos que trajimos allá están encima del blog, ve de aquí se ven allá, ve yo fui al carro pero no los encontré no, allá sí y ya lo había bajado ya marcho, marcho, marcho bueno pues estamos acá miren comenzando con la carpa que se va a poner o se está poniendo aquí y Jenny vino súper cansada nena sí, mucho calor había es que se les cuenta se fue con nosotros a comprar todo lo que se va a utilizar acá ya, listo ahí está listo miren estás contento va Lito? sí y aquí está el cumpleañero fíjense que le traje un regalito al cumpleañero pero se lo vamos a dar después del almuerzo miren qué lindo cómo está ahí de feliz jugando qué lindo ese nene Don Neto sí bien bien gordito sí allá lo acabo de tener en la hamaca al otro lado ah vaya pero lo fueron a traer para para ver si le cambiaban ropa pero solo lo limpiaron nomás bueno pues miren ahí está feliz está contento miren gracias al hermano Mario por este regalo que le dio ahí está ahí está ahí está bueno pues Cristelita vamos a ponernos aquí está Eitan también miren qué contento anda quiere aprender a caminar aquí tenemos unos globos para alejar el ambiente dicen que donde hay fiesta pero si no hay griego es como que no es fiesta entonces hace falta los detallitos sí así que le encargaba hacer Cristelita ahí sabemos sí y aquí también esa miren está el pavo ahí viene esta miren les cuento que no extraña pero ni un poquito la zafra miren sí al principio sí sí al principio sí y no hay algo ni que hacer dígame cómo pero ya ahorita ya ¿qué cosa vamos a hacer? ya me siento tranquilo ya primero no hay algo ni que hacer pensando no hay algo ni que hacer esta es la hora que estuvieran comiendo tortillitas heladas sí en el puro sol debajo del gran sol ahí no hay sombra no hay sombra y con las manos todas negras todas sin nada ahí no se puede lavar uno la mano nada comiendo tortillas heladas pues me alegro que Misa hoy está aquí con nosotros y vamos a ver miren aquí está la jefa de la fiesta del día de hoy Doña Rosa hola ayer le dije Doña Rosa un requisito quiero que nos ayude mañana esté con nosotros y gracias a Dios aquí está que sea malo le voy a quedar con dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de cabeza sí dolor de cabeza sí yo traje unos dos cuchillos para que aquí te van a servir trajimos unos 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 celotitos para para hacer un arroz bien si el que hicieron hace para el cumpleaños Rosita le echaron elote vaya bien bien calidad estaba viendo que tenía varios granitos de elote en el arroz y miren que bonito cocinar aquí en buena sombra miren que este palo de cabalote hace buena sombra estaba con gala de gozada ¿quién? a Donete sí, le dije que no por qué ¿quién es? se quedó un pedazo sí ahí ponete ponete los zapatos y la ventaja también es que como ya se llevaron el carro hoy sí hay más espacio ay sí Paulito mete la bracita para allá mira sí porque si no te vas a quemar me ayudas en algo es esa bracita que está ahí mira se cayó un tizoncito miren que este tonelito es su segunda vez y de hecho las dos veces la primera fue aquí y la segunda es aquí y aquí estamos hoy ah no Betón se prepara para el gran almuerzo porque esto va a estar riquísimo de verdad que estoy mirando que esto va a estar excelente que bueno vamos a echar un delicioso caldo de red miro yo no, es de caldo de pollo ah de pollo yo pienso que es de red de gran vez tenemos rato de no echarnos un caldo de red a mi como me encanta el caldo de costilla de red cuando nos echamos un caldo? cualquiera tipo yo primero el otro domingo el otro domingo el otro domingo yo primero sí porque mañana vamos a estar ocupados mañana vamos a estar ocupados de vida de vida ustedes les comento que el día de mañana un Betón va a estar de fiesta pero lo que pasa es que el abuelito va sí mi suero ya tiene el 88 años esto 88 años y le quieren celebrar un almuercito va gracias a Dios pobrecito él cada poco se los enferma sí así que mañana ya estaremos comiendo y bebiendo tomando un par de jumbo jajaja porque todos no no hace falta la hora del almuerzo sí y ahí todos es un gran calor allá todos les gusta el jumbo sí pero que tal? ya se echó el primer jumbo aquí un invitado tomamos un refresco desde hoy temprano sí mira que ya se calmó el calor ya se calmó el calor un poquito jajaja ah sí porque eso es lo que hace falta está bueno don Betón sí pues quiero comentarles que el caldo de pollo pues sale bastante rápido eso es luego ¿sale luego? sí mire ya el agua está ahí hirviendo ahí ya el caldo de res lleva más tardadito el caldo de res lleva varios rápidos varios minutos sí le encanta a las personas ver a don Betón trabajando que bueno legalmente tengo yo le doy primero gracias a mi viejito lindo que me da vida y me da fuerza de andar movilizando ahí para un lado y otro trabajando yo en la casa no me hallo no me hallo acá en la casa paso aburrido sí así dice don Chepito también en cambio aquí en el día siento yo tranquilo sí y máximo 4 Betón sí y máximo hoy que hoy hoy viene el probal va principalmente yo cada rato miro para arriba y me dice que ven mi hermano los Betón y que mira tanto para arriba amigo a ver dónde viene el avión le digo yo jajaja ya que va a venir ahora pues ah posiblemente que aquí va ahora el avión ah bien don Betón ya por ahí viene en camino jajaja jajaja que el Jose ya le voy a comentar al Chepito pues ya ve que están gustando mucho jajaja ya viene el avión dice a mi jajaja ya bajó el avión dice don Betón jajaja ya probable ya anda por ahí así dice que don Chepito estaba de preguntar por por el probalo por el avión jajaja 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 y todos fueron así bien altos de hecho yo creo que usted Don Chepito es el más bajito de todos porque conocí el finado Guillermón, bien alto igual que Don Beto también y los sobrinos de ustedes también igual que Don Beto, grandes allá en Bárcena Villanera, ustedes tienen unos sobrinos que son grandes y son tiernos ajá y como que jala la descendencia, yo miro que Pablito que canillón va también ajá ajá, ajá va a ser más alto que yo sí, y Pablito le pregunto Pablito me crea bastante me pone los cinco deditos así así lo quiero a usted no hombre, vos dame este dedo grande no, es mi papa y tu mamá ese es mi mamá o sea que Don Beto es el último ajá yo soy el último este dedito miren que bonito está acá ya casi toda la tierra ya bajando color el tabajito miren 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 que bonito aquí el caminito que quedó por toda la orilla miren que ya quedó el tabajito ahí sí y aquí está el otro albañil este albañil casi no platica miren un poquito callado aquí estamos aquí estamos dándonos tú en este solito está mal Don Beto aquí está mi consuegro miren que bonito miren que bonito se va viendo ya el baño formado ahí ya viene la otra filita de bloc miren la puertecita miren si aquí veis la puerta hacia el lado de dentro ajá queda bonito casona va a ser a la larga yo miraba pequeñito despacio miren este ajá miraba pequeñito pero grandecito ya la otra semana pues ya se va a ver más cuando venga la otra semana ahí se va a ver bolita ajá ya se va a levantar un puntito ya bueno hoy está está acá mi papá trabajando pero la otra semana creo que va para doña Maribel con misa con colcales ya va ajá ya se queda Don Betón aquí con con Chepito con Chepito y y pues esta semana no pudieron ir ellos allá por motivo que el pozo no hasta mañana lo van a ir a posiblemente a hacer mañana entonces para para que ellos no se quedaran ahí sin nada los trajo ahora apoyarlos aquí a nosotros ajá está bueno también usted claro ya es un adelanto bastante ajá esta vez es un desplazamiento que suena